Desde el lunes 3 de junio hasta el viernes 14 de junio está abierta la inscripción para la gente que se quiere inscribir en nuestro concurso. Las inscripciones son a través del sistema Aditum que creamos específicamente para estos fines. Sin perjuicio de ello, como ha habido quejas o gente que ha tenido problemas, caídas del sistema y demás, hemos puesto acá computadoras para que la gente que haya tenido problemas pueda venir y se le presta asesoramiento, inclusive se la puede inscribir y prestamos la colaboración para lo que necesiten. Quiero recordar que los requisitos para participar en el concurso es tener entre 18 y 45 años, ser argentino nativo naturalizado, tener domicilio aquí en la provincia del Chaco, no tener antecedentes penales y no tener tampoco exoneraciones ni cesantías de la administración pública, provincial, nacional o municipal, y importante, requisito indispensable, tener títulos secundarios. Hasta el momento estamos manejando más de 7.400 inscriptos, lo que pasa es que todo el tiempo va variando y tenemos acerca de 1.000 solicitudes adicionales para inscripción, así que estamos manejando números bastante elevados, lo cual implica que la transparencia del concurso y la recepción de la gente ha sido muy buena. También quería agregar, para llevarle tranquilidad a la gente, que hemos tenido algunas consultas al respecto, hemos publicado preguntas frecuentes en el sistema para la gente que ha tenido problemas, para que puedan ver si las pueden solucionar desde esa vida, digamos, y tener alguna respuesta más rápida, digamos, con las preguntas ahí y las respuestas, aclarando la cuestión. Y también quiero aclarar que este concurso, la inscripción, se incluye también a las personas con discapacidad, que también ha sido una consulta frecuente que hemos tenido, tienen que inscribirse en esta oportunidad dentro de estas fechas, las personas con discapacidad se tienen que inscribir, si bien el examen de ellos se va a hacer más adelante, la oportunidad para inscribirse es esta, me parece importante aclarar porque hemos tenido muchas consultas. Gracias.